Hoy nos vamos a ocupar de la obligación garantizada con la garantía mobiliaria. Aquí se marca otra diferencia fundamental con lo que ocurre en la hipoteca. Como recordamos, en la hipoteca la obligación garantizada tiene que ser necesariamente determinada o determinable. En el caso de la garantía mobiliaria, que está en una norma más reciente, esta, la obligación, puede ser futura, eventual, determinada o determinable, pero también puede ser abierta o sábana. Esto significa que la garantía mobiliaria puede comprender todas las obligaciones que convengan las partes sin necesidad de señalar ningún criterio para la determinación. Esta fórmula abierta era propia de las operaciones con el sistema financiero hasta hace algunos años y era posible para la hipoteca, pero fue eliminada por accidente, creo yo, al expedirse justamente la ley de garantía mobiliaria. Paradójicamente, en la propia ley se contempla esta solución para las garantías mobiliarias y para el uso de cualquier operador comercial, sin necesidad de ser un banco. Es decir, tratándose de la garantía mobiliaria, quien afecta un bien mueble para asegurar créditos, pueden estos créditos no estar determinados ni ser determinables, sino que se encuentran en una condición totalmente abierta. Esta es una necesidad de mercado. En muchas ocasiones, las relaciones comerciales no pueden saber de antemano cuál va a ser la dimensión de las obligaciones que surjan entre las partes, ni siquiera cuáles van a ser los contratos de donde éstas van a surgir. Acorde con esta necesidad, la garantía mobiliaria admite entonces esta solución para todos los operadores y no sólo para los bancos. La importancia de haber consignado esta solución en la ley de garantía mobiliaria es doble. Primero, porque es una necesidad de la garantía sobre muebles, pero en segundo lugar, porque tratándose de una norma que resulta la punta de lanza en materia de garantías en nuestro sistema jurídico, sirve de mensaje para el resto del ordenamiento, para las viejas regulaciones hipotecarias, a fin de entender que no hay ninguna razón para que en la hipoteca la obligación garantizada deba ser necesariamente determinada o determinable. garantía mobiliaria un significado más allá del objeto al cual ésta se refiere.